Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Esto lo estábamos haciendo en directo porque, bueno, he descubierto una cosa que me ha hecho muchísima gracia, aunque bueno, no creo que sea un logro, pero bueno, estamos en Campos de la Ruina y desde el bastión de Alcón de Ébano y del punto de ruta de Fuerte de los Ángeles Caídos vamos a ir a una casa donde hay un órgano, ese órgano pues esconde un cofre y bueno, tenemos que tocar una secuencia de melodía para que la cámara secreta se abra, entonces os voy a llevar ahora para que veáis donde es básicamente porque antes estaba haciendo el logro este de lectura rápida y la última lectura es justo donde está el órgano y me ha dado mucha curiosidad de decir, uy, ¿y esto? No me acordaba yo de eso, ¿sabes? Entonces vamos a venir por aquí, pasamos de largo saltamos a la otra azotea y aquí tenemos el órgano, bien, este órgano tiene una secuencia numérica que vamos a empezar a tocar yo os la pongo aquí arriba y la vamos a repetir dos veces para que una de las dos puertas se abra empezamos por el cinco seis cinco cuatro nueve uno ocho ocho tres cinco bien, repetimos cinco seis 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 cinco 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 cuatro nueve uno ocho tres nueve uno ocho cinco cinco y ya está no tiene logro porque no salta ningún logro creo pero bueno, no es bonito, ¿verdad? esto es todo no hay logro ni nada, pero bueno, me ha hecho mucha gracia así que nada, sarquitos, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo estamos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.